Es que Juan, por eso digo, futbolísticamente a mí Santa Fe no me llena. Tienen algunos jugadores interesantes, pero Junior tiene más equipa. Tiene más equipa para jugar un buen partido en la capital. Pero para ganar ya en Bogotá contra Santa Fe, un palazo como llega a pasar. Pues yo no sé si para ganar, pero para ganar tiene. No sé si se le termina dando la victoria, para ganar tiene. Pero a mí me parece que Junior tiene más equipo que independiente Santa Fe. Y aparte que el técnico Arturo Reyes llegó y le cogió la idea rápida al club. A usted dicen. Mele, Herrera, Olivera, Peña, Fuentes, Caicedo, Omer, Vélez. Enamorado yo. ¿Enamorado? Sí, si ya está disponible yo lo pongo. ¿Qué lo pondría? ¿Vaca, Cariaco? No, Cariaco y Vaca. Para mí ese sería el equipo. Para mí, bueno. La otra es que saque a enamorado Meta Vladimir, o sea, Meta Vladimir o simplemente Meta Walmer. Con Cariaco y con Vaca. O sea, como para aguantar en defensa. Porque usted dice que... O sea, yo no sé, algo me dice pensando... O sea, traigo como ejemplo el partido en Bogotá, donde el técnico utilizó tres volantes ahí en la mitad. Tres volantes un poco de corte defensivo, mixtos. Omer, John Vélez y Didier Moreno. Pensando también en que si hay gente que firma el empate, el técnico común no va a pensar también en lo mismo. Puede pensar en lo mismo. Pero ¿por qué salir pensando en firmar el empate? Cuando puedes tener, usted lo dice, una nómina que te puede atacar, puede sorprender y ya después sí. Aguante todo lo que pueda. Porque Luis Ángel, de alguna manera... O sea, un empate no sería mal resultado, de todo modo. Yo creo que ahí está la clave. Como está la tabla, no. Ahí está la clave. Pero Junior necesita recuperar puntos. Ese es el tema, Sergio, hoy. ¿No se puede dar el lujo de ir a Bogotá, perder ante Santa Fe, volver a quedar un poco lejos de los primeros clasificados, de volver a remar acá ante un unión que va a venir a ser la vida de Junior en el Metropolitano? Junior tiene 10 puntos, están literalmente en toda la mitad de la tabla. Sí, pero estos son dos partiditos que te pueden meter ahí en la tabla de posiciones. Claro, ya terminas ingresando en el grupo de los ocho. Y ya con 13 puntos, en caso tal, llega a ganar. Ahí sí se acerca también un poco al 50% de rendimiento, que eso es importante. Junior ni siquiera tiene el 50% de rendimiento en liga. Por tantos empates y por esas derrotas arrancando el campeonato. Yo creo que el partido con Santa Fe deja mucho para el Junior que se pueda entrar ya en la pelea y también puede enredar un poco a Santa Fe si llega a le gana ya. Lo que pasa es que la altura y todos los componentes que te llevan un partido en el Estadio del Campín puede servir también para que la cosa sea un partido complicado. O sea, no se sorprendan si queda empatado. Mire, en los últimos resultados, bueno, acá estoy viendo, partidos bastante parejos, por cierto. En Bogotá, Santa Fe Junior 0 a 0. El año pasado, 2022. Por otro lado, febrero de 2022, Santa Fe Junior 1. Después, en 2021, empataron 1 a 1, 0 a 0, 0 a 0. Y nos remontamos a 2020, Santa Fe le ganó 3-1 a Junior. 3-3 después en 2019. Este 3-3 fue muy bueno. Ahí en los dos ambuesas y días. Un gran partido. Junior iba ganando incluso el partido. Pero ahí meten Sudamericana y todo, ¿no? No, Sudamericana todavía no ha llegado. Sudamericana fue en 2018. Y ahora sí viene el partido de Sudamericana. O sea, han pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos. Desde la última vez que Junior le ganó a Santa Fe en Bogotá por Sudamericana. Han pasado 7 partidos. Y Junior ha empatado en 1, 2, 3, en 4 partidos ha empatado. En 5 partidos ha empatado. O sea, Junior ha empatado en 5 de los últimos 7. A mí, por ejemplo, en la época metropolitano y todo el tema, si hay partidos de empate, siempre era con Santa Fe. Aburridos, como juegos que no te llevan. Sí, es que aquí por encimita... Me recuerda acá un juego por Copa al gol de Rosero de cabeza. Ese fue el último partido. Ah, por Copa. La última victoria. Ah, también, claro. Con Juan Cruz. Con Juan Cruz. Con Juan Cruz. Sí, 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 señor, con Juan Cruz, claro. Claro, con Juan Cruz Real. Y después, después el equipo le tocó, bueno, no recuerdo. Pero sí, claro, fue una victoria. Creo que fue la primera victoria de visitante de Juan Cruz, ¿no? Con Santa Fe, por Copa. Creo que fue la primera, no recuerdo. No fue la de 4-3. No fue una remontada, no una ganada contra el Tolima. No un 4-3, pero una ganada contra el Tolima. Allá, en Ibagué. Bueno, por ahí debe estar también. Pero no recuerdo mucho. Pero de esos empates que les estoy mencionando, el último partidazo fue ese, en 2019. Un 3-3, Luis Díaz arrancando en el minuto 2, anotando gol. Y al equipo le empatan ya en lo último. Creo que fue un cabezazo de Moya. Ya sobre el final y se le escapa la victoria a Junior en ese partido. Pero usualmente son un poco tediosos esos compromisos en Bogotá ante Independiente Santa Fe. Y, pues no sé, o sea, por eso le digo. Si ustedes, usted y muchos otros están pensando en la posibilidad de un empate, el hincha también puede estar también allí. Porque el hincha y el mismo entrenador. Por eso digo, capaz si te pone un volante más en la mitad, puede ser el mismo Diego Mendoza, o puede ser Walmer también, o un Berrío para que juegue más de mixto. No sé. Siento que puede llegar a cambiar en algo. Yo no lo haría, ojo. Es una percepción. Pero es que Berrío le frena mucho el juego al equipo. No, no, no. Ha intentado con Berrío en mil formas. O sea, no han hecho. Yo lo sigo viendo pesado. Usted no ve a Berrío pesado. 45 días de pretemporada y todo. Yo sé que tiene contextura, pero yo todavía lo sigo viendo pesado. Pues sí, o sea, se ve algo físicamente no hay el mejor nivel. Pero son las variantes que hay. ¿Usted no le ha pasado que sucede mucho con el junior, con los jugadores que no juegan o que no disputan minutos, que la gente se obsesiona mal con ellos? O sea, ¿tú no se acuerda que Roger Torres no jugaba y la gente estaba tragada de Roger Torres? Pero lo de Roger era otro tema. Ahora Titi preguntan por Titi que si está lesionado, que qué le pasa, debería jugar Titi Rodríguez. Titi es el nuevo jugador que la gente quiere y no lo ha visto ni siquiera jugar. Pero preguntan porque este otro muchacho, el de Bucaramanga, no está marcando. Creo que es por eso. Porque si estuviera marcando la encina, ni siquiera preguntaran. Es cierto. Sí, porque la encina está mal. Yo espero que no pase a la historia como esos delanteros que también vienen a junior y no pasó nada. Espero y no. No, pues ojalá no. Yo por eso al principio del programa no quería mucho mencionar ese tema porque pues está lesionado. Ahora hay que esperar el tiempo de recuperación. Si sería bueno conocer un poco más a fondo su lesión. Pero parece que, o sea, como que todos sabemos que Titi está lesionado. Todos sabemos. Pero parece que preguntar por él lo va a recuperar. No, y mire, lo curioso del caso es que comenzando ese semestre. Te lo juro, te lo juro. El orden era Lencina, Titi y posteriormente Carlos Baca. Bueno, para el entrenador. Y hoy Carlos Baca es el delantero goleador y la gente pide a Titi y Lencina nada de nada. Sí. No, a ver, el tema de Titi hay que tratarlo de manejar un poco más con pinzas porque, pues, a esperar algo un poco más oficial. Ese es el tema. Por eso digo yo, hasta que no haya un tema oficial, no quisiera comentar mucho esa parte. Para mí, para mí, para mí lo de Titi siempre pasa en el Junior que hay uno solo que se la pasa recuperando. Pero ¿qué otros jugadores están perdidos? El que estaba perdido era Estupiñán y apareció. De resto, creo que todos han jugado. No, pero te digo que en todas las temporadas hay uno que siempre está en recuperación. O sea, un Titi, como siempre, hay uno que está ahí guardado en la recuperación. O sea, parece... En el cuarto de... De San Alejo, ¿no? En la recuperación siempre. Y que está, no, él está ahí bien. Está entre... Ya ahorita vuelve. Ya ahorita vuelve. Sí, sí, ya ahorita vuelve. Él está entre... Se ve muy bien. Se ve muy bien recuperado. Y uno comienza y pasa un mes, pasa dos meses y nada. No sé, vamos a parar la fecha 10 ahorita. Fecha de clásicos y... No sé. Alguien tiene que saber qué pasa con el jugador. Él no venía con... Y Sierra, pues ya yo creo que se recuperó de la cabeza. Pero no sé si Sierra es de los jugadores que Arturo va a separar de lo que aprendió en el torneo pasado. Porque puede entrar ahí con Inestrosa, con Didier, con Albornoz y puede meter ahí en el bonche a Sierra. Porque Sierra lo trajo, Arturo. Sí, pero Juan, ya... O sea, ya hay 18 jugadores. Ah, bueno, la otra es... Enamorado y saldría de los... Castrillón. No, Castrillón no creo. Pues Tupiñán. Porque la otra es que lleva a Tupiñán que juega en Santa Fe y le gusta la altura y todo eso. Pero venga, ese es el otro tema. Yo creo que ayer lo decíamos. ¿Quién podía ser la persona que salga? ¿Sería Tupiñán o Berrío? ¿Tupiñán o Berrío? Sí, señor. Uno de los dos. Pero ya básicamente el técnico... O sea, yo... Aquí sí quiero ser también claro que el técnico haya encontrado 18, 19 jugadores ya convocables. No quisiera pensar que ya otros están borrados completamente o apartados como Carlos Sierra, por ejemplo. No me gustaría. No me gustaría porque... Porque igual son jugadores que pueden ser de alguna manera convocados. Pueden seguir siendo tenidos en cuenta. Vuelvo y digo, el caso de Carlos Sierra en algún momento se puede dar. O sea, que no lo convoque no quiere decir que ya esté completamente borrado. A diferencia de otros jugadores que sí venían teniendo mucha continuidad y que uno puede decir que están borrados como por ejemplo Didier Moreno que venía jugando y ahí lleva dos partidos que no. Que Freddy Nestroza venía siendo convocado y lleva dos partidos que no. O sea, yo siento que son casos completamente diferentes. La verdad. Yo creo que él tiene ya un grupo de los que va a limpiar. Ah, bueno. Sí, sí. Pero no creo que ahí habría que incluir a Sierra. Porque... O sea, no sé. O sea, que no lo vaya a convocar no quiere decir porque es que Juan al final de cuentas tú convocas a 18, 19. Sí me voy a entender. O sea, no puedes convocar a los 23, 25, 30 jugadores. Entonces, no todos siento que sean jugadores del grupo de borrados o de apartados. Ok. de nuestra coctelería de autor. Puedes disfrutar también de nuestro amplio menú donde puedes comerte unos taquitos de cabarón apanado. Buenísimos. O los taquitos al pastor también. Buenísimos. O la hamburguesa que es espectacular. Disfruta de Euphoria Gastro Bar Carrera 59B número 81-158 Centro Comercial de Meridiem Golf Local 2-1. Bueno, recuerda disfruta de todos tus momentos en Euphoria Gastro Bar. 11 y 39 de la mañana 1.150 personas conectadas con nosotros aquí en Habla Deportes. Titi es un excelente jugador mejor que Lencina dice Jorge Villamil. A ver, a ver ¿qué más? Casi le da una trombosis pronunciando eso. ¿Por qué? Porque digo Bar and Cocktail. No, hombre, no. Pasa nada. Pocos saludos. Bendiciones. Giorcian Ramos también saludando a Miguel. Saludo a René Rivera que dice que Carlos Sierra debe ser convocado por el maletón de Berrío. Así dice, Sergio, pero ¿cómo haces cuando juegan? No demuestran. Pero Sierra está en Junior. Nunca llegó el Sierra a la América. Sierra se ve gordo o pesado. Yo creo que el man es piñudo. Sí, él es como piñudito. Gordo no es. No, gordo no. No, no, no. No, pero por eso digo, a ver, hay jugadores que uno sabe que o que uno ha visto que el técnico ya ha ido apartando. Y el Freddy porque vuelvo y digo son dos jugadores que venían siendo convocados y para estos partidos no. Y él también había tenido en cuenta en sus anteriores ciclos a estos dos jugadores y ahora no los ha convocado para estos dos partidos recientes. Ahora, hay otros jugadores que yo no calificaría como jugadores apartados del todo o borrados pues por diferentes motivos. También ahí incluyo obviamente a Carlos Sierra porque hay jugadores que hoy están por delante de él. Por lo menos, ¿usted sacaría a Sierra a Mendoza de la nómina para poner a Sierra? No. Es que creo que lo que más tiene seguro son los volantes en la mitad de la cancha. Básicamente. No veo a Inestrosa entrando por nadie, no veo a Albornoz entrando por nadie, no veo a Sierra entrando por nadie y no veo a Berrío entrando por nadie. El único también que se podría mover por ahí sería si se recupera. Yo no lo veo moviendo tampoco ahí. O sea, no veo a ninguno de los de la media, de la media cancha estén ahí cambiando. No, pero digo es, el único que podría estar por ahí sería Tití si se llega a recuperar. Pero que se va a recuperar y lo van a poner a viajar si el hombre ni quiera se entrena con sus compañeros. Descarta a Tití para el fin de semana. No, pero yo no estoy hablando de fin de semana, estoy hablando de un contexto un poco más general. Ya más adelante, cuando ya se recupere, cuando ya tenga entrenamientos y demás, por Lencina, en caso tal que Lencina no anote, no se destaque en el equipo. Porque un delantero hay que calificarlo por goles. Más allá de lo que le aporta el equipo, hay que calificarle también por goles. Sí, es lo más importante. Sí, yo creo que ahí, Junior, uno puede entender que el técnico no cambiaría mucho. Yo no cambiaría mucho. No, yo tampoco, yo tampoco. Yo no cambiaría, pero no sé, tengo esa espinita que quizás pueda pasar algo por ahí, un cambio en esa nómina, en esa nómina inicialista. Vamos a ver, igual tiene el profe una semana larga, apenas hoy hicieron el primer entrenamiento y no sé, no sé, pero ojalá no haga cambios. Lo que tiene son sagüesos en la mitad de la cancha para ir a meter otros que no sean sagüesos. Hoy los sagüesos del Junior están Vélez, Omer, Mendoza, los tres sagüesos que tiene el Junior de Barranquilla. Muy difícil muy difícil que pierdan la posición con alguno de estos muchachos que están retirados del equipo. Este es el futuro del Junior, esto es lo que tiene el Junior ahora. A menos que den papaya, la papaya cuál sería, que se lesionen y Dios lo quiera o que lo sancionen por acumulación de amarilla o por una expulsión. Si dan papaya es otra cosa. Dan papaya, dan papaya. Está bien, los sagüesos a nombre de Pets en el Centro Comercial Plaza del Parque donde puedes disfrutar y consentir a tu mascota. Carrera 56 número 9865 local 3C1. Carrera 56 número 9865 ahí en el Centro Comercial Plaza del Parque. Ven, disfruta para que puedas aprovechar de todo lo que estamos ofreciendo. Tenemos